De mañana Estaba Andrés Navarro En el caso de Montaz No era un candidato Es potable para aspirar a la presidencia De la república Pero los demás sí Veo que El PLD eligió Por la situación Del escándalo de Odebrecht No nos vamos a tapar los ojos con eso Con relación a eso El PLD eligió A Gonzalo Castillo Mediante unas encuestas Y Lo han presentado como Candidato presidencial Fue a una interna en la cual Enfrentó a Leonel Fernández Y yo me quiero preguntar ¿Realmente es Gonzalo Castillo El candidato presidencial Del PLD? Te dirán Bueno sí porque él ya El partido lo entendió así Asumió así, enfrentó a Leonel y lo derrotó Pero Quiero preguntar Este hombre Que tiene un discurso Por lo visto Muy pobre No solo el discurso Si no Yo quiero preguntarme Si este es realmente El candidato Porque Yo creo que cuando tú vas A la gallera Y los galleros Podrán confirmarme esto Y tú vas a apostar La mayor cantidad de dinero Tú llevas a tu mejor gallo Entiendo yo Ese fue el peor Y yo entiendo Que Gonzalo Castillo Del grupo que había No era el mejor En función del discurso Ahora bien Para ser una persona Por ejemplo Que tiene un discurso No muy Profundo Una persona como que No puede ganar muchas ideas Según lo que hemos visto En sus respectivas entrevistas ¿Por qué Dejarlo hablar tanto? ¿Es esto una estrategia? ¿Dejarlo hablar? Disculpa Pero él no habla tanto Él va a escenarios preparados Él va a programas Donde Me imagino yo Que le tienen las preguntas listas O sea Tú no vas a ver Ve a ver Piensa A ver si O Entendamos nosotros Si lo veríamos En una entrevista Con Uchi Lora No lo va a ser Pero tú lo ves a él A él En eventos Multitudinarios Y le permiten hablar Sin 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 el discurso ahí Yo creo que deberían limitarle eso Pero yo lo que creo Que aquí hay algo Que por lo menos Yo aún no puedo ver Es Él un invento político O es una cortina de humo Lo digo Porque De ser el candidato presidencial Deberían protegerlo Lo que dijo Danilo Tenemos que protegerlo Pero no lo protegen Dejan que hable Todo lo que hable Y Sabiendo que es un hombre Que aparentemente Tiene esa debilidad O es esto Una estrategia Política De campaña Un ejemplo de eso Es que él Cuando Danilo Medina Hablaba del penco Y sabe él Que en la mayor En la mayor parte del país Se le está tildando De manera despectiva Por la palabra penco En algunos lugares Significa Un caballo flaco En otros lugares Significa básicamente La parte del sur Significa algo grande Y robusto Y esto ha dejado Como una especie De duda De si realmente Gonzalo Es el candidato presidencial Del PLD O si existe La posibilidad De que más para adelante Lo cambien Y pongan A otra persona Nosotros A propósito de eso Nos hacíamos esa pregunta Y quisimos compartir Con el pueblo Específicamente Sobre el penco Y sobre estas Gonzaladas Como le han dicho ¿Le benefician a él O le perjudican? ¿Tú tienes imágenes Algunas? Si le preguntamos Al pueblo Aquí en San Francisco De Macorís ¿Quién es el penco? Y vamos a ver Lo que dijo la gente Con relación a eso Para entonces Luego venir Con la conclusión De este tema No sabe ¿Quién es el penco? ¿Quién no sabe ¿Quién es el penco? No sé ¿Ni sabe ¿A qué le dicen ¿A qué le dicen Un penco? Yo no sé ¿A quién le dicen Un penco? ¡Penco! ¿A quién le dicen El penco? A los caballos viejos Penco A los caballos viejos A los grandotes A los malos ¿A quién le dicen El penco? A los caballos viejos ¿A quién le dicen Un penco? Yo no sé ¿A quién le dicen ¿A quién le dicen? Ah, no sé ¿No? ¿A un penco? Yo no hago con política ¿Quién sabe Lo que es un penco? Un penco es un caballolobo A Gonzalo ¿A Gonzalo? ¿Un penco? Ah ¿Y quién sabe Lo que es un penco? Para nosotros Un penco es una Una máquina Mata con chá Deja en el penco Fíjate ahí Que solamente dos personas De ese equipo Dijeron que Que sí Que Gonzalo es el penco ¿Qué relación tú quieres guardar Con la identificación De la gente Con la palabra? Si ese tipo de términos Y si las consaladas Es una estrategia o no Del propio partido Una estrategia publicitaria Para que la persona Se vea a conocer Y en el caso hipotético De que sea lo contrario Dejar que este hombre Meta tanto la pata Con relación a su discurso Y a sus propuestas Y a sus ideas Entonces estaría El gobierno El PLD Más bien Haciéndose harakiri Prácticamente Se estaría suicidando Porque está poniendo A su candidato Que entiendo Que no era el mejor Para llevarlo a enfrentar En este caso Por ejemplo Ni a Lionel Ni a Luis Abinader En este caso A qué responde Todo esto Y quisiera que ustedes Compartan conmigo Esta parte A qué responde Por qué escoger Quizá el candidato Con menos discurso Del equipo Y por qué Empecinarse En que él Continúe hablando Sabiendo que tiene Esta debilidad De mañana